Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión voy a estar mostrando como podemos hacer en el FRP Bypass proceso de admisión de la cuenta de iCloud en cualquier teléfono iPhone sin importar la versión del sistema operativo ni modelo de teledispositivo. Esto es más especialmente lo traigo a mis suscriptores o seguidores que cuentan con teléfono iPhone que tiene la versión de iOS 17, tiene el bloqueo de iCloud y no han podido resolver pero antes de comenzar por favor suscríbanse al canal así podemos alcanzar la meta de los suscriptores y sin más vamos a empezar. Esta es más especial para los que tienen la versión de iOS 17 bueno porque ya he subido contenido de cómo hacer el Bypass Full y gratuito los que tienen una versión posterior y los que tienen dispositivo de iPhone X hacia abajo. Y bueno me han estado pidiendo cómo hacer un Bypass al menos vía DNS con limitaciones pero que puedan utilizar sus dispositivos en iOS 17 en lo que yo preparo el contenido para el tutorial de Bypass en iOS 17 que pronto lo estaré subiendo por eso les recomiendo entonces que se suscriban al canal y activen la campanita para que lleguen las notificaciones y tan pronto yo suba contenido ustedes puedan enterarse. Mantenemos presionado el botón del Power durante un segundo y damos en más configuraciones de Wi-Fi damos acá y luego vamos en configuraciones IP. Acá en ID de cliente vamos a agregar entonces el código que le voy a dejar en la descripción del video. Podemos también escanear el texto o escanear el código QR. Este es el código vamos a copiarlo vamos acá paciencia en la primera luego acá y damos a seleccionar todo y copiar damos acá en los emojis y vamos a pegarlo acá porque lo hago así vamos a guardar porque lo hago así porque cuando lleguemos más adelante luego que nos pida la cuenta de iCloud no nos permitirá pegar si copiamos entonces abriendo el apartado de emoji podemos en el texto continuará en el apartado de emoji donde lo hemos puesto entonces podemos copiarlo nuevamente para luego pegarlo en el y pegarlo donde va debemos ingresar la cuenta de iCloud y entonces en contraseña ingresamos un arroba simplemente vamos a pegarlo acá damos en emoji copiamos pueden ver acá seleccionar todo copiar y luego pegamos acá entonces acá abajo vamos a poner simplemente un arroba y damos en siguiente saldrá de nuevo la misma interfaz pero podemos apreciar que tiene la opción de IDNS damos acá en menú la primera opción bajamos en aplicaciones y damos acá en interfaz y luego en Arden's DNS esperamos a que cargue y luego deslizamos una vez acá deslizamos hacia la derecha con esto podemos apagar la pantalla y aunque dice pueden ver que nos da acceso a la mayoría de aplicaciones que podemos utilizar YouTube, Facebook, Messenger, Twitter, TikTok entonces el navegador en correo electrónico por ejemplo acá podemos ver que si nos funciona podemos apagar y bloquear la pantalla y no saldrá del bypass podemos ver los videos podemos interesar a cada una de las redes sociales que acostumbramos a usar recuerden iHacksDNS deslizamos hacia la derecha y bueno espero que sea de su agrado ya me despido esto ha sido todo en este video por favor suscríbanse al canal denle me gusta, comenten, compartan así este contenido llega a más personas y recuerden suscribirse y activar la campanita para cuando suba más